Bueno, los daños colaterales, bichos, eh... ¿Qué pasó, muñeca? Es la familia de la risa que le diga así con estos lentes, picadones. Eh, hija, hija, fría, hija, eso, eh, eso, eh. ¡Mucho, mucho, hija! Bicho, vamos comenzando este video de clases de manejo parte 2, porque les cuento que pusimos una meta en YouTube, que si llegamos a 3.000 likes, íbamos a hacer la parte 2. Así que esta clase viene con todo, bicho, porque viene el instructor Frank. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y para que vean que esta clase va seria, nos hemos venido a comprar unos conos porque estas bichas tienen que aprender a girar de molesto. Y se estarán preguntando, tío Frank, ¿para qué quieren estos conos? Les cuento que la clase de hoy va a ser cómo girar. Así que estas bichas tienen que estar listas. Ya estos lentes estaban baratos como un peso. dan plantas así como de instructor. Pero quitarle la viñeta. Espera, no. Sí, amor. Instructor. Tío Frank, instructor. Es que parezco como esos instructores cuarentones. ¿Estás listo para tu conducción? No. Sí o no. No. Sí. Vamos. Bueno, ahorita tenemos que encontrar un lugar un poco vacío, porque no vaya a ser, tengamos un percance. Así que vamos. ¿Qué onda, bichos? Bueno, vamos a comenzar la clase. Y estas bichas, en la clase anterior me pusieron... ¿Qué están escuchando ahí ustedes? Si me voy en esta cuesta. Ahorita los bichos ya están como este TikTok, ponelo ahí. Nada, pues sí, retomando con el tema, este bicho me dijeron que en la clase anterior se sentían como que no miraban bien el panorama. Así que vine yo y les conseguí dos cojitas. Les conseguí, yo estaba en la casa. Es para que los bichos piensen que estamos gastando presupuesto en la clase de manejo. No, la verdad, si gastamos presupuesto en estos conos, ¿qué? Los vamos a usar más adelante. Así que apáguenme este vehículo, por favor. Vamos a comenzar desde cero. Vamos a ver si puso atención. Vamos a comenzar la clase. Pero nos tienen que dar un repaso, porque ya desde... Aquí no hay repasos. ¿Qué pasó, monito? La familia de Risa, que le diga así con estos lentes picarones. Va, va. ¿Recapitulando? Es que ya llevamos a veces en clase. No, hombre. No, vaya. No, 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 espérate. Era ponerlo en dedo. En dedo, bajar esta cosita. Primero lo tiene que encender. Va, encienda el motor. Eso es lo primero que hacer. Sí, si no, ¿de qué sirve mover esto? No sé. Bajírala. Bajírala. La verdad, si que se llame. Va, que si... Va. Y de aquí tienes que tener presionado el freno, dijiste. Sí, para que no se vaya hasta allá sin querer. Segundo paso. Espérate, espérate. ¿El chiquito cuál es? El freno. El chiquito es el freno, o sea, el de la derecha. Sí. Y el... No, el de la derecha es el acelerador. Vaya, pues. Vamos a ver, no tienes la espantilla. Espérame. Ahorita lo tiene en el freno. Va, móvelo al acelerador, Sofí. Es este, ¿ves? Freno. Va. Y el acelerador derecha. Acá, se me sacaste mis pelos de Weakil. Acelerador derecha, freno izquierda. Ajá. Sencillito. Vamos a mover el vehículo, ¿ahora? Y ahora creo que era el de ella, ¿no? Exacto. De y baja esa costilla. Ahora, bicho, es como la clase de manejo. Es sobre cómo cruzar, vamos a darle vueltas a esta manzana hasta que nos mariemos. Sí, tengo miedo. Después lo vamos a hacer del otro lado porque van a decir que... O sea, tienen que aprender a girar a la derecha y a la izquierda. Vamos, villas. Cuando solo nos hayan enseñado cómo moverlo. Ojalá. En marcha. Suelta el freno. Va. Aprieta el freno. Pero vamos para abajo. Pues sí, porque vamos en una bajada. Vamos a ir para arriba en una bajada. Tomo, tomo. Va, dale. Va. Tranquilice. ¿Pero y cómo voy a hacer para incorporarme en aquella calle de allá? Ya vamos a ver. Es que esto es así. Le gusta a la gente que nos vayamos así a lo... No, no. Nosotros no. No, es que tenemos que irnos así. Los frenos están bien. Perdón por esos frenazos, cariño. Va. Ahorita vamos con todo. Buen trabajo. Buen trabajo. Ahí al fondo hay un giro a la derecha. Ah, pues ahí vamos a tener que cruzar a la derecha. Pero es que ahí es como incorporarse a una calle. Sí, pues sí. La principal. Ahí ahí ya pasan carros, pero recuerden que eran hologramas. Parecen reales. Sí, pues no hay vuelo policía. No, hombre. Si no, no me detienes. Yo sí la vi. No, hombre. Si no, según ustedes, saben que andamos aprendiendo a manejar. Baby, ¿por qué va frenando a cada rato? Porque voy con miedo. Nos vamos acercando a la curva, pero no es necesario que frenes del todo. Si quieres, mantenerlo frenadito. Frenadito y no lo solté. Va. Intermitente, por si chocamos. Carbarazos. Va. Ay. Tranquila, tranquilo. Avanzarlo un poquito más. Yo te voy a decir hasta dónde. Tu primera curva. Callate. Aquí. La pasaste nerviosa. Va. Aquí tenemos la curva. Espérate. Espérate. Avanzar un poquito. ¿Y cómo voy a subir si viene? Ahí viene, ve. Ahí va, ve. Tienes que avanzar un poquito más, baby, para que mire. Esperame, ¿qué? Tienes que ver que vengan por allá. Va. Respirando, baby. Va. Avanzarlo un poquito más. Espérame. Va. Ahorita tienes que ver. No, después del rojo. Después del rojo. Va. Sí, después del rojo. Gíralo, gíralo. Gíralo, gíralo. Va. Uy, uy. No, hombre, dale, baby. No frenes aquí. Espérate. Aquí no puedes frenar. No, aquí no puedes frenar. Es una calle principal. Va, ¿y de aquí? Hoy vamos a girar aquí. ¿Por qué no nos dijiste eso? Hoy vamos a girar aquí. No, hombre, mucho, mucho. Va, calmémonos, calmémonos. Cálmense. ¿Qué calle? Ahí me voy bien. Ahí va bien, ahí va bien, ahí va bien. Hoy, ahí llévalo recto, ¿eh? No pasa nada. Y aquí tengo que acelerar. Sí, porque no nos vamos para atrás. Va. Ahí llévelo, ¿eh? Llévemoslo otra vez. Si vamos, ahí va. Ahí vamos, ¿ven? Eso es. Je, je, je. Qué terrible es que vos lo pones a uno nervioso cuando le hagas salir, hombre. Es tu primera curva. Clases de manejo, tío, friend. Tu mejor acción. Bueno, ahorita vamos aquí recto. No nos desconcentremos. Va, démosle. Va, es que la calle está pero sola. Te late el corazón bien fuerte, baby. Sí, algo. Va. Vamos a... No, la moto se tiene que salir, hombre. Sigamos un poquito recto. La moto se tiene que salir. Hijo, es que este más, este nos puso aquí. Bueno, sigamos recto para arriba. ¿Qué? Si no se puede. Sigamos recto. Sigamos recto. Cuidado con la señora de pantuflas azules. Sigamos recto. Aceleremos un poquito. Aceleremos. Aceleremos un poquito. Y nos vamos a meter aquí en esta curva a la derecha. Tranquila. Tranquila, tranquila. Va, gire ahorita. Gire ahorita. Y... Va, metámoslo aquí. Va, ahí vamos bien, ¿ves? Va, izquierda un poquito. Izquierda un poquito. Es que tiene que ver para todos lados. Ay, no, qué difícil. No, pero está sorrido. Entonces, va. ¿Para y ahora? Seguimos un poquito recto. ¿Y cómo se deja ahí para allá? ¿Recto para allá? Allá, ve. Aquí. Yo no sé qué allá, pero... Va, vamos bien. No, no, aquí está muy estrecho. Sí, está muy estrecho. No, hombre, tío, no, bien cómo va a estar estrecho. No, mira aquí, ¿cómo voy a pasar ahí? No, hombre, dale, baby. Aquí. Espérate, pero me voy a ir medio frenado. Sí, frenadito. Ahí ya estuvo, ya estuvo. Ahí, derecha, derecha. Va. Sí, vamos para abajo. Hoy vamos a volver a meternos a la calle principal. No, no, mira, ahí hay un camión. No, hombre, si hay espacio, ahí pasamos. Tranquila. No, no sé, derecha. Va. Démosle, esperemos que este retroceda. No, pero está muy lejos, muy lejos. Frenamos. Ya que sí que nos ha frenado. Escuché la voz bien cortante, temblorosa. No, 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 no. Ah, bicho, tranquilo. Tranquilicense cuando ustedes andan aprendiendo. No, mira, ya viene un negro para acá. Lo importante es mantener la calma. Viene un negro para acá. Démosle, démosle, démosle. Ahí viene un carro atrás, nos está esperando. Démosle, baby. No, que esperaste. Dale a recto. Pero es que no viene el negro. Es que nos vamos a meter aquí a la derecha, a la izquierda. Espérate, todavía no gire. Cuando yo te diga, gira. Va. Ya. Sí. Va a desarrollarlo. Ahí, ahí vamos. Izquierda, ahí. Derecha, derecha, derecha. Démosle recto. Ahí vamos. Ahí hay un montón de espadas. Y aquí acelero. Sí, aceleremos ahorita. Va. Hoy tienes que pasar entre estos dos. Espérate, amor. Es que está difícil. Ahí está cerrado. No, solo pasemos por ahí y lo voy a sacar yo. Va, pero ahí está. Y lento. Iría. Va. Frenadito. Izquierda un poquito. Y derecha un poquito. Ya, derecha. Pero a ti. Aquí derecha. Mucha derecha le dimos. Bueno, vos dijiste también. Y hoy, démosle recto. Démosle recto. Ahí vamos a ir a dar la vuelta. Está cerrado. Yo voy a ir a dar la vuelta. Esto es importante que vengan con un instructor para que dé este tipo de vuelta. Vamos a parquearlo aquí. Aquí. Ahí no hay paso. Hasta ver quién es tanto a construir aquí, bichos. Hasta aquí dejémoslo. Vamos. Perfecto. ¿Cómo sintió? Horrible. Ojalá. Me lleve. Bueno, Luisine se la lleva de regreso. No. Vaya. No. No, hombre, si le hicieron bien estas bichas. Estuvo bueno. Estoy sudando. No, en serio. Sigo. Le di apoyo marar a la Sophie. Estuvo bueno. Sí, le vamos a dar apoyo moral. Bueno, hoy va Luisine. Hoy le toca a Luisine. Vamos a ver cómo se desempeña. Mira bien por los espejos. Sí. Espejo por aquí. Espejo por allá, ¿todo bien? Sí. Vamos en marcha, pues. Vamos a hacer el mismo recorrido. Sí, me siento incómodo. Inestable. Emocionalmente. Creo que me voy a quitar. Espérate. Es que es el sillón, va. No sos de cojines, pues bueno. No, no sé. Ustedes si sienten que no me ven muy bien, se han presionado un cojín en las nalgas. Me siento muy alta. Va. Muy de arriba. Déjame. Deje de ganar tiempo, hombre. Espérate, que me estoy acomodando. Cuando choque, no me vas a decir deje de ganar tiempo. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Bueno. Vamos a comenzar el turno del piscine. Paso 1, ¿cuál era? D. Exacto. Póngala de ahí. Y hágale fuerte. Apriete ahí. No se muere de veras. Venga, aquí usted no come frijoles. Apriete de volar, hombre. Aquí, ¿ven? Ella huevo. Como listo, doctor. Ella huevo. Ella huevo en los trabobos. Es que suelte el ajeletador, por favor. No lo tengo puesto. ¿El freno? Y que se enojo del carro, hombre. Espérense, corte. Bueno, ya resolvimos el percance. Lo que pasaba era que para que baje de P a la D, que es para moverse, tienen que apretar el freno, bicho. Pero no quiero que esté haciendo la patilla izquierda, por favor. Pero es que ese es mi pie. La patilla izquierda no se utiliza en los carros automáticos. No le hagan caso a Fran, bicho. Sí, solo en estándares, pueden usar para meter el clutch, pero aquí tu pie derecho. Pues yo aprendí en un camión. Va. Siguiente clase, bichos, 4,000 likes y manejamos un camión. Un camión estándar. Vamos a hacer clases de estándar, 4,000 likes y con la bicha nos tapamos en un camión. Va. Con velocidades y todo. Y si chocamos el de padre. No, no importa. Paco, yo me bajé del carro. Va, póngale un movimiento, pues ya deje de ganar tiempo, que es su estrategia. Va. Va, Pérez, frenelo, frenelo, frenelo. ¿Y esto? ¿El freno de mano? Va. Vamos, Aguita, paciencia, tranquila. Callate, vos me pones más nerviosa. No, le hable así a tu profesor, por favor. Son bien. Vamos, bien, ves. ¿Cómo te sentís? Nerviosa. No pasa nada, ves. No pasa nada, hervita. Ahí vamos, ves. Si sientes que el carro se te está descontrolando, solo frenar. Va, Lucina, ibas más rápido. Pero con nervios, está bien. La evaluación, mira, la Sophie está sonriendo. Va, vamos llegando a la curva, señora Poff. ¿Cómo es? Va, tienes que frenar el carro justamente cuando... Ahorita. Ahorita, ¿va? Ahorita tienes que asegurarte que no venga nadie. Va, no viene nadie, va. Y lo cruzamos a la derecha. Hija, hija, fría, hija. Eso, güey. Eso, güey. Mucho, mucho, ¡ah! Karen. ¡Hijo de puya! Padre nuestro que estás en el cielo. No, 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 no. No, 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 no. Que no ves que se me descontrolió esta cosa. No pasa nada. No pasa nada, oiga. Solo perdimos un faro. Hay una moto, cuidado del canva. Seguimos ahorita. Dale, dale recto. Que no ves que esta cosa se puso dura. Dale recto, ¿ves? Sí. Acelere un poquito. Vamos, ¿ves? Qué maravilla. Ay, no, qué terrible. Ven qué pencazo le dimos al carro. De frente. Ay, ya vamos a ver cómo. Ya vamos a ver los daños. Va, ahí llévalo, así llévalo. No, Rick, no te lo sé. No, ve, así llévalo, ¿ves? Tienes que ver también esta parte, que no le vayas a dar a este churro de Ana. Va, déjame, aceleremos un poquito. No, es que no ves que cuando acelera se descontrola. No, es que tenías que frenarlo. Sí. No me dejas usar mi patilla de izquierda. Móvelos a la derecha un poquito, para que pase este, que vos también no estás dejando que la gente pase. Dale recto, dale recto. Ay, no, Rick, me quiero bajar. ¿Quieres ver los daños, va? No. Va, avanzalo un poquito. Yo te advertí que no podía manejar. Yo no sé por qué me estás poniendo a hacer esta situación. Ya vamos a corregir esa acción. Ay, no, yo no pienso dar otra vuelta. ¿Mogámoslo recto? Sí, voy recto. Va, ahí llevémoslo. Ahí llevémoslo. Así lentecito. No puedes decir que gire aquí. Aquí tenemos que girar. Va, espérate. Cuando yo te diga, gira. Ahora. Ahora, giralo, enrollalo. Ahí. Hilo soltando. Voy a hilo soltando. Así. Va. Va, y seguimos recto. Ay, no, qué estrés. Miren para allá también, ves. Sí, yo, ves. Le vamos a dar este azul. No le vamos a dar. Solo le digo, raspamos el carro en la mitad de la acera, pero. Vámoslo por aquí. Y lo parqueamos aquí. ¿A dónde? Aquí. ¿Vere, izquierda, izquierda, izquierda? Ahí, ves. ¿Cómo estuvo? Mal. Bueno, los daños colaterales, bichos. Un poquito el bumper se aflojó, pero no pasa nada. Uno tiene que aprender y el Ray McQueen se va a sacrificar un poco, pero no hay ningún daño grave. Seguimos con la clase. Yendo con la clase, voy a poner unos conos en la carretera, chicas. ¿Están listas? Aquí no. Sí. Tiene carro de los dos lados. Vale, voy a explicar cómo tienen que girar. Voy a poner los conos aquí. Voy a poner uno por acá, otro por aquí. Las bichas van a tener que venir aquí y rodear el cono y volver a meterse aquí. Está facilito, va. Ahí tienes estos conos, Lucie. Lo que vas a hacer es que vas a evitarlos. Te vas a venir aquí y los vas a rodear aquí, chicas. No puedes. ¡Ay! Y quiero que el carro quede justamente enfrente de los conos. No puedo, ya voy a estar muy, estoy muy cerca. Es que mira, estos sí tienen que ver algo, bicho. Uno puede ver los conos bien cerca, pero la verdad, cuando uno está fuera del carro, pues es una distancia bastante grande. Porque si se fijan de aquí, uno puede decir, no, es que están ahí enfrente. Pero miren cuando me salgo el montón de espacios que hay, así que, ¿cómo que no? Va, bicho. ¿Estamos listos? Tele. Ahí viene Luisini. Lo tiene que poner justamente donde estoy yo parado. Espérenme, que no venga ni un carro. Vale, Luisini puede. Confío en ella, aunque casi ahorita me petatee al carro, ¿eh? Ahí lo trae, ¿ve? Ahí lo trae. Ahí lo trae. Ahí lo trae. Ahí, ¿ve? Ven, 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 trágalo para acá. Va, misión cumplida, bichos. Va. Qué bárbara pilota de NASCAR. Pero es que mira, con vos haciendo señas enfrente, todo es más fácil. Ahí lo diste, nos delataste, ya nos expusiste. Hoy va Sophie, pero... Es que siempre necesitas a alguien que te guíe. No, pero... ¿Vas a creer que tu instructor no te va a decir la primera vez? Sí, pero la segunda vez lo va a hacer sin guía. Igual Sophie lo va a hacer sin guía. Esta segunda, esta primera vez porque ya viste la guianza. Ya vio la guianza. Palabra nueva que me acabo de inventar. La guianza. Bueno, ahí va Sophie. ¿Lista? ¿Más o menos? Va, tú puedes. Ahí viene Sophie. Dele. Va. Va. Ahí viene Sophie con todo. Venga, alboríllelo aquí. Está muy lejos, está muy lejos de la acera. Tienen que dejarlo aquí al ras de la acera. A ver. Repetición. Y bueno, lo que vamos a hacer ahorita, lo vamos a hacer en sentido contrario. Antes, íbamos por aquí y íbamos a parar allá. Pero hoy lo vamos a hacer en sentido inverso para que las bichas aprendan a girar de los dos lados. Dale recto. ¿Va? ¿Facilita va? Algo. Solo que no me acordaba que lados tenía que girar. Uy, chica. Así que lo hice por lógica. Bueno, ahí va la Sophie. Uy, chica. Estuvo buena. Esto está más fácil que irnos a dar esa muestra. Ay, su incorporación. Vamos ahorita en una incorporación, bichas. Démosle. No. Ahí quédese con ese cincho. Bueno, vamos ahorita a incorporarnos a la calle. No. Pero. Muy nervioso. Va, espérese. Vaya frenando un poco. Un poquito a la derecha, más a la derecha. Ahí digo yo. Ahí. ¿Ves? Uy, chica. Va a ir aquí. Bueno, frenelo ahí. Ahora. No, espérese, espérese. Es que no veo, amor. Es que vamos para allá. No. No, amor, me voy para allá abajo. No puedo hacer eso todavía. Es que más abajo ya hay tráfico. Tenemos hierros aquí. Amor, déjate. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, hacelo vos. Porque hay que cruzarse los carros que vienen de aquel lado. Ey, ¿qué hará? Dame una foto para mis hijos. Déjame, déjame. ¿Cómo vas a bajar? De hecho, aquí andamos con el papá de Alan y Anderson. Saludos ahí a sus hijos. Saludos para mis hijos que te pasan viendo. Son fan tuyos, tuyos, Frank. Y bueno, chicos, vamos a ir terminando la clase de manejo número 2 el día de hoy. ¿Cómo girar? Espero que les haya gustado, chicos. Si ustedes tienen alguna recomendación para estas bichas que les puedan dejar en los comentarios de cómo girar correctamente, pues vamos a estar leyéndolos todos. Así que se despide el instructor Frank de la aventura del día de hoy. Muñecos y muñequas. 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 Una vez, pendientes de la siguiente clase, bichos. ¿Cuál creen que debería ser la siguiente clase? Déjenla igual aquí en los comentarios. Porque yo Frank, la tercera clase tiene que ser de fiesti esto. Y también recuerden que si llegamos a la meta de 4.000 likes, bueno, la vez pasada llegamos a 3.000. Hoy vamos a subirle 1.000 likes más. 4.000 likes y hacemos una clase exclusiva de cómo manejar carro estándar. O sea, de primera, segunda, tercera, cuarta de velocidades. Y lo vamos a hacer en un camión. Así que, si ustedes quieren ver al instructor Frank echándose un carro estándar, pues den su like, baby. Ya, demasiado papel me metí. Vos no lo vas a echar en camión. Pórtense bien, bichos. Y si ustedes quieren ver la clase 1 que hicimos, igual se las voy a estar dejando por aquí. O al final del video, por si quieren empezar a ver esta serie de clases de manejo. Porque ya les dije que aquí vamos hasta que las bichas saquen esa licencia. La licencia pesadate. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!